Bien, vamos a pasar a otras informaciones. Hace casi un año, la actriz Mavali Solía renunció a ser víctima de acoso sexual en una unidad del Metropolitano. Vimos todos indignados en las imágenes de las cámaras de seguridad, donde ella incluso le increpa a este sujeto. Ella, como tiene que ser, fue a las autoridades e hizo su denuncia. Así es, Fernanda. Esta denuncia ha sido archivada y la noticia se dio a conocer hoy por la mañana. Y como correspondía a la ministra de la Mujer, se pronunció al respecto y esto, sin lugar a dudas, Fernanda, ha causado la indignación de toda la población. Y nosotras las mujeres también, porque debemos entonces entender que las leyes no nos están protegiendo como es debido. Vamos a ver qué más nos dice Canucimos en su siguiente nota. La vimos al borde del llanto. Fuimos testigos de su valentía y acompañamos una de las historias más difíciles de su vida. El caso de acoso contra la actriz Magali Solía nos indignó a todos. Hasta los políticos salieron al frente para apoyarla. Aportar en las carteras tijeras, clavos, agujas, hay que defendernos como podamos. Es que es irreflenable su deseo sexual cuando ven a una chica. Probablemente a las mujeres no nos sintamos seguras, probablemente no sintamos que hemos conquistado la calle. Pues tenemos que empezar a conquistar de ahora apoyados por la autoridad. Ha pasado un año desde entonces y hoy la indignación es mucho más fuerte. Una sentencia deja un panorama nada alentador para las mujeres. ¿Es un archivamiento, por así decirlo, del caso? Sí, lo está archivando. La noticia sorprendió a la opinión pública. Tal como lo escuchó, el 57 juzgado penal de Lima resolvió archivar la denuncia por tocamientos indebidos, de la cual habría sido víctima Magali Solía en mayo del 2014. Se considera que no hay delito respecto a la denuncia del fiscal y que esto debe ser derivado a una acción porquería. Estas imágenes grabadas en una estación del Metropolitano dejaron al descubierto un acoso al que se enfrentan miles de mujeres a diario. En el video, aquella vez la víctima fue la actriz Magali Solía. Ella denunció que cerca a la avenida Aramurú, un sujeto se masturbó detrás de ella mientras viajaban en el bus. Al llegar a la estación, Magali se armó de valor para increpar al hombre que la habría acosado. Daniel Durán Tenazoa negó todo frente a la furia de la actriz. Ella, sin embargo, continuó su lucha y narró la terrible experiencia ante la prensa. Hubo un hombre, un hombre en la mañana, que estaba masturbando detrás de mí. Me estaba tocando, me estaba masturbando. La Fiscalía de Oficio denunció a Durán por delitos contra la libertad sexual, tocamientos indebidos. Las palabras de Magali, sumadas a los videos y algunos testimonios, generaron conciencia sobre un problema que golpea a las mujeres día a día. Incluso semanas después, adolescentes se animaron también a denunciar acosos y tocamientos en buses de transporte público. La situación es que en la realidad sí ha habido, o sea, un tocamiento indebido. O sea, ha habido un contacto físico, directo, de este sujeto contra nuestra patrocinada. Ella se ha sentido vejada frente a esta situación en un lugar público, como es un vehículo público. El caso de la actriz se convirtió en la punta de lanza para castigar el acoso callejero contra la mujer. Hoy, casi un año después, tanta lucha e indignación queda extinguida ante una decisión judicial. Y lo ha archivado y ha manifestado que esto se haga a través de una acción porquería, privada, interpartes. Que es donde nuestra patrocina le tenga que cursar una carta notarial, pidiéndole la disculpa y que él haga también su descargo. El Poder Judicial decidió que no se castigue penalmente a Durán. El abogado de Magali está sorprendido por la decisión del juzgado, pues sostiene que no se tuvo en cuenta algunos elementos importantes. Y la jueza no ha visto inclusive el antecedente que tiene este denunciado, ya que él en el 2012 tiene una denuncia en la comisaría de Cotabamba por otras ciudadanas bajo la misma situación, el mismo modus operandi. No solo los antecedentes del denunciado. Según el abogado, Magali nunca fue llamada a dar su declaración. Ella no ha asistido a juzgado, no ha sido citada. Simplemente porque no la han citado para que concurra. A la distancia en Ayacucho, la protagonista de la teta asustada recibió la inesperada noticia. A través de su cuenta de Facebook respondió muy decepcionada de las autoridades. La policía y la fiscalía acogieron mi caso y decidieron acusar al acosador. Y ahora mi abogado me comunica que mi caso fue archivado. Por una jueza, así como lo leen, una jueza. Diciendo que no hay lugar a juicio porque según ella es una simple querella. En su comunicado lamenta sentirse tan desprotegida, al igual que otras mujeres como ella, que increíblemente poco puede nacer ante pervertidos en las calles. Nuestra patrocinada se encuentra verdaderamente impotente. Se encuentra bastante indignada frente a esta situación. Dice, ¿cómo es posible si esto se ha hecho un acto público, una situación que verdaderamente yo he sido vejada? La historia de Magali podría ocurrirle a usted, a su hija o a su madre. Muchas mujeres están expuestas ahí entre tanta gente a las garras de hombres pervertidos. Al igual que la actriz, otros casos de acoso contra mujeres podrían quedar impunes. Si a una persona con impacto mediático, como es Magali Soler, le pasa esto o su caso queda en la impunidad, ¿qué podemos esperar de todos los demás casos de violencia contra las mujeres? La ministra de la Mujer, Marcela Huaita, se pronunció sobre el caso. Ella se solidarizó con la actriz y espera que el juzgado reconsidere su decisión. Toda la ciudadanía en el Perú ha sido testigo en este caso del impacto que uno sufre cuando vive este tipo de situaciones. Por lo tanto, nosotros invocamos al Poder Judicial para que investigue de manera acelere, establezca la verdad y sancione la autoría, sobre todo tratándose de una persona que es reincidente. Esta controversial decisión judicial se da meses después de haber sido aprobada la ley de acoso sexual en espacios públicos. Una norma que según Liz Melentes, de la ONG Flora Tristán, no es suficiente, pues probar quién es el agresor resulta un obstáculo frente a la ley. Una de las dificultades de esta norma es el ámbito de la aprobancia incluso para la parte administrativa, porque es muy difícil que las mujeres logremos hacerlo. Y eso fue uno de los argumentos que se usaron en el Congreso, que de alguna manera evitaron que se afiance el ámbito de la penalización en el campo del acoso sexual. Por más que algunos las consideren el sexo débil, muchas tienen las fuerzas para denunciar a sus acosadores. Pero si la ley o el Estado no las protege, ¿qué les queda a las mujeres? La sentencia es una batalla perdida para Magali Solier y para el género femenino. Sin embargo, ella apelará a la decisión en busca de una respuesta que pueda golpear a aquellos malos hombres. Ok, dos cosas. Es cierto que a veces es difícil probar que en efecto hubo acoso. Por eso son importantísimos los estivos. La gente que está ahí, que acompaña a la mujer que es víctima de acoso a denunciar y que brinde su manifestación. Y por otro lado, este sujeto tiene antecedentes, ¿no? Por haber hecho lo mismo. Es decir, una mujer va y denuncia. ¿Y acaso su palabra no vale nada? Porque eso es lo que se está dando a entender con el archivamiento de la denuncia. Lo que quiere decir también, Fer, que de nada sirve que nosotros los comunicadores insistimos, pedimos a la población en general que denuncien este tipo de hechos, que no queden impunes, que no se guarden. Hay tantos niños, adolescentes, ¿quién no ha pasado? Yo también he sufrido de tocamientos indebidos en algún momento de mi vida. Es realmente frustrante. Entonces, si las leyes o las autoridades no van a hacer nada al respecto, ¿qué van a suceder? ¿Dónde estamos? ¿En qué país estamos viviendo? Esa es la pregunta de Millón. Ojalá que hagan caso a esta invocación de la ministra, ¿no? Y que la justicia en realidad reconsidere su decisión. Ese sujeto podría estar en la calle diciendo lo mismo, incluso con una niña. Exactamente, incluso como le dijiste tú, ya tenía antecedentes. Vamos a la pausa comercial rapidito porque tenemos más aquí en Alasol.